Mi pelo se está blanqueando, mis brazos ya no son fuertes, ni mis piernas, ni mis manos Mi carácter arrogante, tiene destellos de ancianos, se secó mi juventud como un pajal en verano Mi pelo se está blanqueando, mis brazos ya no son fuertes, ni mis piernas, ni mis manos Mi carácter arrogante, tiene destellos de ancianos, se secó mi juventud como un pajal en verano La vejez no me acompleja, le decía yo a mis paisanos, nunca creí que el destino se portara tan tirano Matando el garbo y los bríos de un llanero veterano En el ocaso del tiempo, se fue mi juventud en vano, la vejez es la enemiga más grande del ser humano Nos maltrata y nos castiga, sin poderle hacer reclamos Música Ansío ser adolescente, ansío volver a ser joven, ser parrandero y batiano Irme por el mundo entero, cabalgando en mi alazano, quiero volver a nacer en el suelo colombiano Quiero volver a ser famoso, pero trabajando llano Miren que me siento triste, cada chazabanear salgo No me siento con valor, de hacer correr un caballo Y hasta enamores también, cuando me dispongo fallo Las muchachas no me miran, como en los tiempos de antaño Casi no sirvo pa' nada, me marchitaron los años Música 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 Música